Ahí está, conectándose. Ok. Listo. Perfecto, muy bien. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy a una entrevista más. Y bueno, antes de iniciar, quiero invitarlos, quiero invitarlas, por favor, a que si saben de alguna persona que se pueda beneficiar de lo que el día de hoy vamos a compartir, de lo que el día de hoy vamos a hablar, por favor, les pido que le hagan llegar este video, que les hagan llegar este enlace, para que juntos crezcamos en conciencia y para que juntos podamos tener una nueva perspectiva de lo que es también la muerte, de lo que es nuestros seres fallecidos, dónde están. Si saben de alguna persona que el día de hoy esté pasando por un duelo, bueno, a lo mejor esta información puede ser un bálsamo para su corazón, que les traiga paz, que les traiga esperanza y tranquilidad. También los invito a que se suscriban a mi canal. Si no están suscritos, por favor, apóyenme a que esta comunidad siga creciendo para seguir compartiendo toda esta información que estoy seguro que nos ayuda a muchas personas. Y bueno, y sin más, quiero hacerles la presentación de la invitada del día de hoy. Ella es Gudi Müller. Gudi se dedica a la asesoría y acompañamiento de personas que enfrentan un estado de pérdida, bloqueos personales, traumas, deseo de evolución espiritual. Ella utiliza herramientas como Reiki, registros akáshicos, regresiones, tarot, canalizaciones, mediunidad y clarividencia. Toda una especialista de la conexión espiritual. Gudi, quiero darte la bienvenida el día de hoy a este canal, a esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí, Gudi. Bueno, ahí ya me estoy conectando. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti. Para mí es un honor participar en tu programa, participar en tu canal. Y bueno, yo aquí encantada de estar y compartir. Muchísimas gracias, Gudi. Y bueno, vamos a recordarles a las personas el título de la entrevista del día de hoy. Se llama Nuestros seres fallecidos como guías en nuestro proceso de vida. ¿Ok? Y bueno, Gudi, la primera pregunta que yo te quisiera hacer el día de hoy es, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Dónde se encuentran nuestros seres queridos que ya trascendieron esta existencia? Jesús, qué pregunta tan preciosa. Mira, yo daría mucho en este momento por decirte a ti, decirle a las personas que nos están viendo ahora o que nos van a ver en diferido, que nuestros seres queridos van a algo muy lindo que se llama cielo y que todas las personas que nos han hecho, entre comillas, un mal, se van a algo feo que se llama infierno. Pero ni una cosa ni la otra. Porque yo parto de la base y a través de la experiencia y todo lo que hago como medio, es que ellos no se van. Ellos están ahí. Nosotros estamos conectados en algo que se llaman diferentes dimensiones. Ellos se van a una dimensión paralela a la de nosotros, donde obviamente siguen un trabajo espiritual, siguen un trabajo tipo ascensión, por explicarlo de una manera corta y resumida, pero ellos no se van, siempre están ahí. La energía está presente. La forma romántica de ver esta transmutación, este cambio de casa, de pasar del planeta Tierra, a ir a esa nueva energía, a esa nueva dimensión, bueno, la colocan así como románticamente con el nombre de cielo. Porque nos gusta saber, a los que nos quedamos aquí, que son los que nos quedamos sufriendo, que ese ser que amamos, que ese ser que compartió con nosotros, que ese ser que en un momento nos abrazó, nos besó, nos apoyó, o si es la mamá o la abuela que algunas veces nos dio con la chancla o con lo que sea, porque fuimos niños inquietos, que está en un lugar mejor al que nosotros estamos. Entonces esa idea de que estén en algo maravilloso, de que estén en un paraíso pleno, sin dolor, nos consuela mucho. Obviamente la dimensión a la que ellos van es una dimensión en la que no existe ni la enfermedad, ni el dolor, ni el apego, ni el egoísmo. Por decirlo de alguna manera, existe solo la reflexión, la reflexión contigo mismo y con tu esencia. Entonces trascendemos todo lo que es la materialidad y nos preparamos obviamente para seguir evolucionando como almas. Entonces, ¿a dónde vamos? No nos vamos, seguimos ahí. Solo que estamos en una dimensión paralela a la de nosotros, que comúnmente en este plano llamamos cielo. Gudi, y por ejemplo de esto que dices, ¿no? De que ellos no tienen apegos, ¿ok? Yo te quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Ellos, nuestros seres queridos, siguen estando pendientes de nosotros o únicamente se dedican a vivir su proceso, ¿no? Su proceso de esto que nos comentas, de revisar sus experiencias, sus aprendizajes. Sí, qué pregunta tan linda, Jesús. Mira, te voy a dar mi apreciación. Es una apreciación en base a mi experiencia o a partir de lo que he vivido como medium, también de lo que me han enseñado mis maestros y mis maestras, y obviamente del contacto y de la canalización que he tenido con seres en otros planos. Mira, ellos deben seguir un camino, obviamente. Ellos no se quedan aquí para protegernos o para seguirnos ayudando en lo que nosotros llamamos la 3D. Ellos deben seguir como alma un camino. Lo que sí es cierto es que muchas veces, según el estado del alma, se puede decidir acompañar a las personas que quedan en este plano, acompañar a las familias. Ya sea porque el alma lo ve como una misión, es parte de su misión antes de trascender completamente, o ya sea porque le dan un permiso a nivel espiritual para que esté acompañando o esté ayudando, entre comillas, a los seres que se quedan aquí durante cierto periodo de tiempo. Pero el objetivo es que el alma siga trascendiendo. Muchos medios y muchos estudiosos de esta parte espiritual dicen que el alma no tiene por qué quedarse aquí, que el alma tiene que trascender y tiene que seguir su camino, y hay que enviarlos a todos a la luz. Y si está por ahí el abuelo o la abuela apapachándote, envíalo a la luz, envíalo a la luz, le estás haciendo un mal, no está avanzando. El alma, vamos a partir de que el alma es sabia, tiene una sabiduría inmensa. Y el mundo espiritual es un mundo o es una dimensión extremadamente sabia. Así que sí, luego de que un alma trascendió, pide un permiso y se lo conceden, es porque hace parte de la evolución de esa alma, porque eso no lo va a detener en su evolución. Obviamente nosotros no podemos decidir que papá, mamá, el abuelo o un hijo que perdamos se quede con nosotros. No es una decisión nuestra, es una decisión de lo que yo llamo el mundo sutil, que es donde se mueven estas energías. Si dentro del mundo sutil está previsto que estas energías se queden a nuestro lado por una cantidad de argumentos o de necesidades a nivel material para nosotros, ellos lo hacen. Hay energías que avanzan tan rápidamente que no se preocupan por los que se quedan aquí, pero no es desde el egoísmo, porque cuando tú desencarnas, Jesús, tú ya sabes que lo que tú eras aquí no eras tú, que esto es materia, que esto es solamente una ilusión. Y el que desencarna sabe exactamente lo que ocurre con las personas que están aquí, que están viviendo un sueño, que están viviendo un sueño con una misión, que lo deben concluir y que va a llegar el momento en que también van a desencarnar y se van a encontrar todos en esa dimensión. Obviamente en la dimensión sutil o en el mundo sutil, el tiempo y el espacio no existen, así como los vemos nosotros. Entonces para lo que nosotros son 100 años, en el mundo sutil es un suspiro. Entonces nosotros decimos, mi abuelo me ha acompañado durante 10 años, pero esos 10 años para tu abuelo pueden significar un solo minuto. Entonces por eso es muy probable que se queden acompañándote, repito, es de acuerdo a la misión del alma, al estado en que la persona, aunque el alma fallece o desencarna, y cuál es el compromiso que hace con el mundo sutil. Obviamente si hay una persona que no tiene un grado espiritual, vamos a decirlo así, avanzado, el alma primero se debe ocupar del alma, o sea, se queda en esa transición porque no tiene nada que estar haciendo aquí acompañando a los seres que se quedan en esta 3D cuando el alma misma necesita reconocer su esencia y su origen. Las almas que por lo general se quedan un rato acompañando a los seres queridos en este plano terrenal, son almas que ya tienen un grado de evolución alto, vamos a decirlo de alguna manera, alto o que ya en vida, mientras estuvieron aquí en vida en la 3D, alcanzaron una sabiduría a un grado tal que les permite como alma dejar en stand-by el proceso y venir aquí a ayudar. Pero el stand-by es entre comillas, porque cuando ayudan aquí, eso les ayuda también energéticamente en el mundo sutil. Es como una especie de retroalimentación, de recordar por qué estuvieron aquí y por qué deben seguir ascendiendo. También es una enseñanza para ellos. Claro, entonces se terminan convirtiendo como en ángeles, ¿no? Que nos asisten. Bueno, a las personas... Mira, yo tengo un vicio, Jesús, y yo sé que tú eres ángeloterapeuta cuántico, yo tengo un vicio y el vicio mío es desmitificar los ángeles, los amo, los canalizo. No podría compararlos yo con ángeles, porque los ángeles son vibraciones, son energías de un grado de conciencia muchísimo más elevado que no podría ser comparado al grado de conciencia de un alma que necesita encarnar en el planeta Tierra para evolucionar. Si un niño me pregunta o me dice, Gudi, estoy viendo a mi abuelo, él es mi ángel, obviamente yo no le voy a decir, no, no, es un ángel, él falleció y es el fantasma de tu abuelo porque el niño se va a asustar. Yo le digo, no, sí, es tu ángel. Podríamos verlos como ángeles, pero no dentro del concepto de ángel, como el ángel de la guarda o el arcángel Gabriel. Los podemos ver como ángeles en el sentido de que tienen un grado de energía y de elevación diferente al que tenemos nosotros en este planeta Tierra. Nosotros manejamos mucha densidad. Cuando un alma desencarna, se desprende en un porcentaje muy alto de esa densidad que manejo aquí, porque el mundo sutil lo envuelve, lo envuelve en amor, lo envuelve en otra energía que le permite a esa alma ver la vida terrenal desde otro punto de vista. Entonces se pierde la materialidad, se pierde la dualidad. Obviamente, si el alma que está acompañando a las personas que quedan aquí está ahí, es porque esa dualidad no se ha ido completamente. Por eso es que yo me atrevo a decir, las almas que están acompañándonos aquí por decisión propia o por permiso del mundo sutil, no esas almas que se quedan pegadas porque no han encontrado la luz, que esos son otro tipo de almas que también puede ocurrir. Las almas que están aquí por decisión propia, por permiso del mundo sutil, tienen todavía un grado de dualidad y un grado de materialidad, lo que no les permite ser guías, porque ahí es donde vamos a meternos a otro asunto diferente. Si los quieres ver como ángeles, los puedes ver como ángeles, pero ángeles propiamente dichos no son. Ok. Y, Gudi, cuando perdemos un ser querido, bueno, pues hay mucho dolor, hay mucha tristeza, queremos saber si ellos se encuentran bien. ¿Cómo podemos preguntarles a ellos? ¿Cómo podemos saber si ellos se encuentran en tranquilidad, en paz? ¿Cómo podemos hacer la pregunta y cómo podemos recibir su respuesta? Su respuesta. Qué pregunta tan hermosa. Mira, Jesús, yo te puedo decir desde mi experiencia que casi, casi, y digo casi porque hay algunas excepciones, casi todas las almas que abandonan este mundo material van a estar bien. Van a estar acogidas, van a estar amadas, van a estar acompañadas. El proceso no lo hacen solos. Te voy a colocar un ejemplo antes de contestarte completamente la pregunta. Si una persona, por decir algo, que vivió en materialidad, se terminó suicidando, desencarnó, y llega al mundo sutil, esa persona debe ser, esa alma, esa energía va a ser acompañada, va a ser amada, va a ser protegida, hasta que a través del proceso en el mundo sutil, reconozca la esencia que es, reconozca el origen que tiene y reconozca también el calibre de los actos que como ser humano tuvo que vivir aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que reconozca que esa acción de quitarse la vida, lo que hizo fue interrumpir el proceso o el plan del alma y que debe de alguna manera recomponerla a través de lo que llamamos karma. Entonces, tu pregunta era cómo saber si están bien. Todas las almas están bien. Todas. porque es que no hay mejor lugar dimensional que estar en el mundo sutil. Mira, todas las veces que yo he visto que un ser fallece, siempre llega a recogerlo a alguien. Siempre. Mira, el primero que aparece es el ángel de la guarda, es el que está ahí, el ángel o los ángeles, porque no siempre es uno. Entonces aparecen ahí muy serios, como quien dice, bueno, te voy a llevar. Aparece también el guía principal de la persona que no es un pariente, sino que es un alma que asume el papel de guía durante muchas encarnaciones, muy probablemente, y luego aparecen los parientes. Esos seres de nuestra, lo que llamamos nuestros ancestros. Que puede ser una tía que desencarnó tal vez 10 años antes que nosotros o un poquito menos, pero que están ahí. Entonces viene tu papá, tu abuelo, tu hermana. Ellos deciden quién acompaña a quién. Entonces llega un grupo de almas para ayudarte, para ayudarte al camino, para acompañarte, para que cuando tú llegues a esa dimensión, no te sientas solo. Muchas personas que han tenido la experiencia de haber fallecido por algunos segundos o minutos, narran, por lo general, que siempre ven un túnel de luz, que eso tiene explicaciones neurológicas, pero también energéticas, y que siempre ven una cantidad de personas esperándolos. Cuando el alma no está preparada para dejar el cuerpo completamente, ellos no pueden reconocer a las personas o a los seres que están en el túnel de luz, pero cuando el alma va a desencarnar, es el momento adecuado para desencarnar, esos seres que es en el túnel de luz toman forma y tú reconoces a tu abuelo, a tu abuela o a tu bisabuela que tal vez no conociste pero energéticamente la identificas. Tú eres mi bisabuela. Entonces, ya me perdí la pregunta por estarte explicando todos los conceptos que te estoy explicando. Espero no estarte liando. No, no está perfecto. Bueno, entonces ellos ellos están muy bien, ellos están siempre acompañados y obviamente nunca sea cual sea la forma de desencarnar, nunca hacen el proceso solo, jamás lo hacen solo, pero yo creo que esa no fue la pregunta original que me hiciste. Yo creo que la desdibujé. Ellos están bien, es lo que nos comentas. Están bien, sí, están bien. ¿Y cómo nos mandan señales para saber de que tener tranquilidad, tener un poco de más paz? Esa fue la parte que me faltó y es la parte más importante que todos y todas están esperando escuchar. Miren, lo que hace un medium lo pueden hacer muchas personas. Obviamente, el medium tiene un nivel de entrenamiento, tiene un código, digámoslo así, no secreto, sino un código personal para hablar con el mundo sutil. Es aceptado y reconocido por el mundo sutil como un puente de comunicación entre dimensiones que es muy importante. Eso se hace a través de la práctica de la experiencia o que haya una cantidad, digámoslo así, de prerequisitos energéticos para que tú como medium puedas tener esta comunicación de una manera mucho más rápida y efectiva. Pero, hay una cosa que no tiene un medium y que tienen aquellas personas que han perdido entre comillas a un ser amado y es la conexión espiritual con esa alma que desencarnó. Y eso no lo puede reemplazar ninguna de las cualidades es la experiencia de un medium. Entonces, a través de esa conexión que se desarrolla en el chakra corazón, que el chakra corazón es la fuerza energética del alma que en la tierra es la sabiduría, es el prana, ahí es donde está el pedacito del alma porque el alma no es el todo tuyo. Tú vives en muchas dimensiones al mismo tiempo como espíritu. La totalidad tuya se llama espíritu. El alma es un pedacito de tu espíritu. Entonces, a través del corazón, a través de esa alma, tú puedes comunicar con el ser que desencarnó. Obviamente, mientras mayor sufrimiento tenga la persona, mucho más difícil va a ser la comunicación porque el sufrimiento, no estoy hablando del dolor, estoy hablando del sufrimiento que ahora lo vamos a aclarar. El sufrimiento nos lleva a vibrar en una negatividad extrema, a sentir la partida de ese ser que amamos como una pérdida total. Y al creer que lo perdemos totalmente, vibramos en una negatividad y en un apego, o sea, nos transformamos en seres apegados y no permitimos que la luz de ese ser que trascendió llegue a nuestro corazón. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Llorar está perfecto. Yo nunca le digo a las personas dejen de llorar. Le digo, mira, llora, llórate el alma si quieres, llórate, o sea, mátate los ojos si quieres de llorar, pero colócale a ese llanto un límite porque no vale la pena llorar, no vale la pena llorar porque esa almita que partió está bien, tú estás llorando por egoísta, es lo que yo le digo a las personas. Entonces todos me miran con los ojos cuadriculados, ¿cómo así que estoy llorando por egoísta? Efectivamente, porque tú lloras no por haberlo perdido o perdido, perdido a él o a ella, tú lloras es porque no lo vas a volver a ver tú. La sensación que esa partida provoca dentro de ti es lo que te hace llorar. Si tú pensaras en él o en ella, podrías reconocer que la persona, por ejemplo, tenía una enfermedad y que ya el cuerpo no daba más o que ya había cumplido su ciclo de vida, que vivió, que tuvo hijos, que tuvo nietos, bisnietos y que es un proceso normal en la vida. O sea, nosotros nos apegamos tanto a la persona que parte que lloramos simplemente por la sensación de no poderlo ver, tocar o hasta pelear con la persona que se fue. Entonces eso limita mucho la fuerza de nuestro corazón. Cuando tú empiezas a calmarte, por eso las almas que empiezan a manifestarse, que muchas personas me han contado esta experiencia, se manifiestan luego de tres días o de cuatro días. Ahí es donde empiezan a salir los mitos o las leyendas urbanas. Es que el alma necesita tres días para desprenderse del cuerpo y empiezan a inventar una cantidad de cosas que yo me llevo las manos en la cabeza y digo, oh my God, qué es lo que está contando la gente. Miren, lo que impide que un alma que te haya amado se comunique contigo es simplemente tu egoísmo. Entonces cuando tú tratas de analizar esa sensación egoísta y decir, yo no voy a ser egoísta, yo lo voy a amar porque esté donde esté, sé que estás conmigo, el chakra corazón se activa y se abre la puerta entre esta dimensión y la otra. Después de tres o cuatro días, cuando tú ya tienes los ojos morados, inflamados de tanto llorar, cuando ya te has tomado yo creo que cinco bultos o toneladas de café y sigues ahí lamentándote pero alcanzas a respirar y tratas como de volver otra vez a tu día a día, ahí el alma del ser que en desencarno dice, ahora está calmado, ahora está calmada, voy a intentar comunicarme. Lo primero que hacen es muy posiblemente de acuerdo al estado en el que hayan desencarnado, porque hay almas que son muy potentes que ya tienen un crecimiento, repito, ya tienen un crecimiento, desencarnaron en el momento en que debían desencarnar porque no funcionan, bueno, hay una cantidad de requisitos que no voy a acabar aquí en ello, empiezan por ejemplo a mover las luces, entonces hay personas que me narran, me encienden y me apagan las luces del cuarto, eso es una señal, es como quien dice yo estoy aquí, ¿por qué? Miren, les voy a decir una cosa, no salgan corriendo, no les den miedo, ustedes no saben la fuerza energética que necesita un ser de otra dimensión para mover así sea un alfiler en esta dimensión, ellos necesitan demasiada energía y un alma que acaba de trascender y te está apagando prendiendo las luces o sientes que te toca la pierna o que te está tocando el rostro o que te llama, está invirtiendo una energía increíble en manifestarse y si tú te pones a llorar o encima de eso te da miedo lo que haces es bloquear y lo que hace el alma es simplemente alejarse porque el alma en su infinita inocencia trata de contactarte y si tú te asustas el alma inmediatamente dice no, esto no le va a ser bien y se alejan la otra forma que hacen ellos para llegar es llegar en sueños casi siempre llegan a la semana cuando tú puedes dormir porque los primeros días está tu mente llena de recuerdos y muy probablemente aparecen en medio de esos recuerdos pero los recuerdos son tan fuertes que controlan tu etapa de sueño profundo y entonces el alma no puede entregar el mensaje por eso yo les digo muchas veces a la persona tómate una valeriana no pastillas tómate una valeriana trata de calmarte sé que es difícil para que los puedas escuchar ahora cómo pedirles cómo pedirles que se comuniquen con nosotros algunas almas hacen esta comunicación de forma automática otras almas hay que decirle oye por favor déjame un último mensaje antes de que sigas trascendiendo normalmente lo puedes hacer yo les digo a las personas consíguete una velita para que te tranquilices primero para que lees ese momento de comunicación y de conexión una especie de energía santa te enciendes una velita de cualquier color no importa te sientas sobre frente a la velita y cierras tus ojitos respiras las veces que tengas que respirar recordando a esa persona y así se te salgan las lágrimas por los ojitos le vas a decir desde el infinito amor de mi corazón y hasta el infinito amor que tú tuviste por mí te pido que me entregues un último mensaje antes de que sigas tu camino y te quedas con esa intención se te presentan en sueños como hacen los ángeles que también utilizan mucho los sueños empiezan a aparecer personas que se llaman igual al ser querido o empiezan los movimientos de prender y apagar la luz o te empiezan a aparecer videos que te calman como no sé si se fue un ser querido recuerda que te aman o incluso comerciales de empresas de seguros tratando de calmarte o que empiezan a decir te tienes un ángel en el cielo entonces esos son señales de estos seres obviamente mientras más inquieto intranquilo estés mucho más difícil va a ser la comunicación podríamos decir que ellos utilizan casi los mismos medios de comunicación que los ángeles ¿por qué? porque ellos saben que estamos acostumbrados a utilizar estos medios de comunicación la pluma una pluma gris no es presencia de ángel una pluma gris es presencia de un ser desencarnado al cual tú le estás pidiendo una señal o blanca y un poquito de negro también es un ser desencarnado las mariposas no siempre son señales de ángeles una mariposa pequeña si estás pidiendo una señal puede ser la presencia de un ser desencarnado que simplemente cuando tú veas la mariposa y no te vas a confundir con la señal de un ángel le dices si tú eres o si tú me enviaste esta mariposa por favor envíame y le das exactamente la señal que tú quieres recibir yo tuve una persona en consulta que había perdido su esposo solamente para que sepan cómo funciona esto había perdido su esposo y en el acompañamiento ella me decía Guidel a mí me encendían me encendieron durante tres noches seguidas la alarma de incendios de la cocina mientras ella dormía a la medianoche se encendía la alarma de incendios entonces yo le decía bueno ahora cuéntame tranquilita por qué la alarma de incendios pensemos juntas qué era lo que hacía tu esposo hobbies o a qué se dedicaba que para él la alarma de incendios tuviese un significado él trabajaba en el aeropuerto como bombero como bombero entonces el encender la alarma de incendios era diciéndole estoy aquí o algunas veces sentía que alguien estaba fumando pero no era el olor del cigarrillo era el humo que le decía óyeme yo estoy aquí entonces cuando un ser querido se va piensa a qué se dedicaba ese ser querido le gustaba cocinar muy posiblemente vas a encontrar olores de la comida preferida de él o de ella muy posiblemente se van a repetir programas en la televisión que esta persona estaba acostumbrada o acostumbrada a ver o sea piensa cuáles eran las características de ese ser querido que trascendió porque lo que él fue en vida es lo que él tiene todavía presente durante un tiempo y es lo que va a ampliar para enviarte la señal excelente excelente respuesta y muchísimas gracias entonces bueno poner mucha atención recordar las cosas que a él o a ella le gustaban su cotidiano y a través de ellas pues vamos a es muy seguro que vamos a recibir los mensajes para encontrar esa paz que necesitamos Gudi y por ejemplo si estamos viviendo en algún momento difícil de nuestra vida alguna situación difícil ellos pueden guiarnos en estos procesos difíciles que que están no sé una deuda alguna enfermedad alguna situación de pareja o sea ellos nos pueden ayudar de alguna manera con algún proceso difícil que estemos viviendo aquí aquí en esta en esta vida terrenal esa pregunta me encanta que la haga Jesús porque aquí es donde yo empleo la experiencia que me ha dado el ser médium para decirle a las personas que los seres desencarnados no se identifican más con la materialidad como nos identificamos nosotros ellos no se desprende totalmente de la materialidad tipo ángel porque los ángeles no no han no han estado en reencarnaciones en los últimos tiempos sino que ellos se desprende un poco de esto ellos no te van a solucionar ni el problema financiero ni te van a solucionar el problema de pareja lo que eso muy posiblemente la guía o la ayuda la recibes precisamente de tu guía principal que es un ser que ya estuvo encarnado pero que por evolución de su alma o por haber completado los ciclos de reencarnación ya no necesita volver a encarnar y el próximo paso para su alma es acompañar a alguien que esté en la tierra por eso es tan importante comunicarse con el guía algunas personas le llaman equipo espiritual el equipo espiritual bueno el equipo espiritual son muchos seres de muchas dimensiones al mismo tiempo pero dentro de ese equipo espiritual el ser más importante desde mi punto de vista es tu guía principal que no es ni tu papá ni tu mamá ni tu ángel de la guarda que es la confusión y es el bacalao como digo yo que muchos tienen en la cabeza ahora bien ¿para qué sirven o cómo nos pueden ayudar nuestros ancestros o los seres que han fallecido bueno en nuestra familia con algo muy sencillo te recuerdan el amor que sienten por ti te recuerdan tus capacidades te recuerdan lo que tú has hecho durante tu vida te recuerdan la fuerza que tiene tu alma por ejemplo un niño los padres o los padres o que pierden un niño que pierden un niño a los 8 a los 9 a los 10 años el niño llega a acompañar al padre pero para recordarle lo buen padre que fue o lo buena madre que fue y esa sensación de que este ser crea en ti de que te exprese su amor te da a ti la fuerza necesaria para poder evolucionar y encontrar la solución que tú no estás viendo porque cuando estamos enfrentados a un problema se nos bloquean las diferentes posibilidades que tenemos de solucionar lo que nosotros vemos como problema y lo que hace el mundo sutil es que permite que estos seres desencarnados te recuerden a ti de que estás hecho que es lo que tú puedes y te recuerden también que hay gente vamos a llamarla que hay gente que hay energías en otra dimensión que te están apoyando y están acompañando tu camino que no estás solo y eso te da una energía tremenda y en ese momento te sientes amado protegido apoyado y encuentras la solución pero la solución no te la dio el ser desencarnado la solución la encontraste tú lo que ellos hacen es recordarte lo hermoso lo hermosa y lo grandioso y grandiosa que eres ellos te recuerdan con qué ojos te ven ellos si tú perdiste a tu mamá o a tu papá y tu papá o tu mamá están ahí tú sientes la presencia de ellos no les pidas que te solucionen el problema económico o que te solucionen el problema de pareja pídeles mucho amor y mucha fuerza porque ellos en esa dimensión están hechos de amor y de fuerza de energía y cuando te inyectan a ti la energía que ellos traen del mundo sutil adivina qué se te abre de una forma espectacular la percepción o a la apertura de tercer ojo y empiezas a ver una cantidad de posibilidades donde no las sabías pero eres tú el que las manifiesta en este plano porque ellos nada que ver con este plano a ellos no les interesa si tú tienes dos millones de dólares de deudas en el banco a ellos les interesan que tú a pesar de la deuda que tienes en el banco creas infinitamente en ti y creas en la capacidad que tienes de materializar la solución porque en el otro lado cuando ellos llegan allí Jesús ellos se dan cuenta que nosotros podemos materializar lo que queramos y entonces en el otro lado dicen órale y yo por qué me puse a llorar por esta deuda que tenías y podía hacer esto y esto y esto y genial entonces se quedan acompañándolos que aquí como tratando de decirles cree en ti tú puedes manifestarlo esa es la ayuda que ellos dan pero no te entregan la solución te entregan el amor y la energía para encontrar la solución eso está eso está increíble entonces nos ayudan a desbloquear nuestra lo que nos está bloqueando nuestra percepción o sea nos están ayudando a ampliar nuestra percepción para encontrar nuestras propias soluciones eso está eso está increíble total Woody y cuando nuestro ser querido parte y por ejemplo ahora él en vida quedaron muchas cosas inconclusas para hacer promesas deudas esas deudas esas promesas no cumplidas se le pasan a alguien más de la familia que está aquí no sé si no sé si es si me si me explique o sea como que esa deuda digo aunque sea física pero pues también al mismo tiempo es energética se tiene que pagar de alguna manera mira yo sé que yo te voy a decir una cosa y yo sé que me van a matar me van a tirar piedra y tomate los que trabajan a nivel energético con deudas y con cosas yo tengo mira te voy a poner el ejemplo de un ejemplo muy privado te lo voy a poner para que tú más o menos captes de qué se trata esto o que ustedes capten de qué se trata esto mi papá falleció cuando yo tenía ocho años de edad y mi mamá quedó viuda con cuatro hijos entonces obviamente las deudas bueno y cómo pago el arriendo y cómo doy comida y cómo doy estudio y mi mamá era todo el tiempo ayúdame 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 y la ayuda no llegaba y la ayuda no llegaba pero oh gran sorpresa cuando yo empecé a verlo a sentirlo que él estaba ahí no cortando el lazo energético de la deuda o lo que ya necesitaba sino fortaleciendo al lazo energético más importante para el mundo sutil sus hijos y la forma en que sus hijos crecían y protegiéndonos de una manera especial mira la deuda energética como tú la ves es que en el mundo sutil no hay deudas hay una cosa que se llama karma común karma colectivo o karma individual que es simplemente un proceso de aprendizaje si una persona en tu familia fallece o desencarna dejando una deuda y después alguien se hace responsable de esa duda por ejemplo el esposo que fallece y deja la deuda de la casa y la esposa la asume entonces alguna persona que trabaje con chamanismo y con estas cosas de deudas te va a decir hay métodos para que sanes la deuda para que la sueltes para que la cortes yo no estoy diciendo que esos métodos no funcionen te lo voy a explicar desde mi punto de vista como medio porque yo lo veo diferente si un espíritu si un ser fallece si un ser fallece y deja deudas lo más probable y estoy casi que en un 90% segura de lo que te voy a decir es que tú hiciste antes de nacer un pacto con esa alma de que eso tenía que ser así obviamente el alma en la otra dimensión sabe que hay una deuda y que en la próxima reencarnación él va a tener o ella va a tener de alguna manera que volver a nivelar energéticamente esta deuda pero que fue un pacto que hizo con la persona que quedó en la tierra y que la persona va a sufrir va a trabajar y va a tener que hacer muchísimo para pagar esa deuda entonces ¿para qué dejan esas deudas? no para castigarte sino para que tú evoluciones y sanes un karma que muy posiblemente trajiste de otra vida o sea el ser que fallece crea karma pero por amor para ayudarte a ti a que tú creas en ti y encuentres la solución y ahí es donde vienen todos estos procesos energéticos de cortar deudas limpiar deudas hacer equilibrio energético y eso depende de ti o sea todo esto que nos enseñan los chamanes que nos enseñan las personas que trabajan con energías esto o sea funciona de verdad que funciona pero tú te debes concentrar en ti tú no debes colocar el foco de atención en este se fue me dejó la deuda porque si te dejó la deuda muy posiblemente es porque tú tienes que sanarla incluso las deudas se transmiten de vida a vida yo puedo estar ahora viviendo en Alemania y muy posiblemente yo en una vida pasada estuve aquí viviendo en Alemania y alguna deuda tuve que dejar por algún lado que yo ahora tengo un crédito con un banco por decir algo entonces en esta vida yo tengo que subsanar ese crédito con ese banco porque fue una deuda karmática karmática que dejé de otra vida y en esta vida yo tengo que activar todo mi potencial mágico de percepción o de lo que sea para poder equilibrar energéticamente esa deuda entonces no podemos decir que los seres desencarnados se van y nos heredan las deudas y que hay que cortarlas de una manera energética yo creo que cuando tú entras a trabajar con el mundo sutil y tratas de cortar deudas o karmas energéticos con una persona que ya no está te estás metiendo en algo muy complicado porque puedes crear un desbalance a nivel karmico que ya es una cuestión mucho más grande obviamente si quedas con deudas repito es porque eso tú así lo planeaste con el alma que partió el alma que partió se lleva a su karma y muy posiblemente en la vida siguiente hay que nivelarlo pero el karma tuyo o sea el proceso de aprendizaje tuyo en esta vida es trata de solucionar la deuda que te quedó porque tú tienes el potencial para solucionarla además que la deuda no existe si vas al curso de milagro nada de lo que ves existe entonces si la deuda no existe hay que haber un método para borrarla de mi película y de mi universo porque si no existe y si yo soy el dueño de mi universo y el director de mi película tengo que reconocer con qué herramienta puedo borrar de esa deuda claro claro y ahorita que mencionas la reencarnación bueno son dos preguntas uno nuestros seres queridos más cercanos papá mamá hijos o hermanos nos esperan para volver a reencarnar juntos o ellos pueden reencarnar antes de que nos volvamos a encontrar con ellos y la segunda reencarnamos en la misma familia o ya en diferentes familias bueno mira entonces vamos a primero a partir por la segunda para poder contestarte la primera vamos a cambiar el concepto de familia por el de familia álmica la familia terrenal hace parte de la familia álmica porque cuando hablamos de familia álmica estamos hablando de una cantidad innumerable de almas que pertenecen a un clan bueno pueden ser cien mil pueden ser un millón de almas pueden ser cinco mil almas y esta familia álmica se divide en subgrupos que son las familias terrenales que son las que reencarnan por ejemplo yo decido en esta vida a tener un aprendizaje de drogadicta de bueno X cantidad de cosas drogadicta alcohólica tengo que terminar en la calle y olvidando todo lo que fui en otras vidas tengo que salir de la calle encontrar la luz y volverme otra vez a reconocer como el hacedor de mi destino entonces me tocó hay un proceso de aprendizaje tremendo para ese proceso de aprendizaje yo debo elegir antes de nacer en conjunto con mi guía principal por eso es tan importante la conexión con mi guía principal debo elegir los métodos las formas las maneras de poder realizar llevar a cabo ese aprendizaje para no tenerme lo que llevar a las siguientes vidas porque aprendizaje que no cierres tranquilito que ahí el universo te lo anotó en el cuaderno vuelves y te toca más duro o sea o aprendes o aprendes ahora o aprendes en 100 años pero aprendes porque tú eres eterno o sea que tienes la eternidad para deshacer todas las embarradas que has hecho o sea que por ahí ya como que vamos como dicen en mi país y me disculpan los televidentes jodidos porque o aprendes o aprendes entonces yo puedo por ejemplo en mi última vida encarné con Juan con María con Lucas y con Guadalupe papá mamá hermanos pero para mi próxima encarnación a mí ninguna de esas almas me sirven porque ellos crearon también un karma que tienen que evolucionar entonces dentro de la familia álmica que pueden ser un millón cinco millones hay un alma que dice yo te ayudo yo te ayudo hermanito yo voy como tu papá o yo voy como tu mamá y yo te voy a maltratar y yo te voy a hacer todo lo que tenga que hacer para dejarte para dejarte en la calle eso por una parte para entender la familia álmica obviamente si reencarnamos una y otra vez juntas pero no puedes limitar la familia álmica a tu familia humana ahora si la familia humana ha creado en conjunto karmas karmas conjuntos y tienen un proceso de reencarnación continuo lo más probable es que se esperen y vuelvan a reencarnar juntos y yo he visto por ejemplo en sesiones de canalización y media unidad donde abuelos me dicen dile a mi nieta que yo voy a ser su nieto o sea él vuelve como el nieto ellas se quedan como de cuatro ojos muy posiblemente esperan a que una parte de la familia desencarne porque el plan de alma se va a elaborar así para que vuelvan a reencarnar o pueden seguir el proceso evolutivo de evolución perdón sin esperar a nadie de la familia ahora te voy a explicar una cosa más complicada espero no estarlos complicando dejen las preguntas aquí debajo del video yo me dedicaré a ampliarla cuando hablamos del trans cuando hablamos del transgeneracional que es una cosa yo no soy experta en eso pero que es una cosa que escucho diariamente y yo me puse a pensar y analizar con mis guías ok órale esto del transgeneracional como puede ser que yo tenga que responder por lo que han hecho las siete últimas mujeres de mi vida así no funciona el karma a nivel espiritual porque hay un karma individual un proceso de aprendizaje individual mucha gente ve el karma como un castigo y el karma no es desde ningún punto de vista un castigo entonces yo me puse a investigar y resulta que es como tú tienes la posibilidad de reencarnar dentro de tu propia familia álmica entonces lo que hizo tu tatra 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 abuela no lo hizo tu tatra 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 abuela sino que lo hiciste tú misma en la figura de tu tatra 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 abuela y me ocurrió a mí en una regresión yo como pruebo todo lo que yo hago y todo lo que enseño lo he probado en mis propias carnes yo me hice una regresión con una especialista y resulta que para entender la relación que tenía yo con un novio una relación tóxica una pareja kármica tuve que ir a una vida pasaran como digamoslo así cuarenta vidas atrás y resulta que en esa vida yo fui mi abuela o sea yo era la yo misma fui mi abuela cuarenta vidas atrás estuve casada con el sujeto que en esta vida me estaba atormentando claro y resulta que es que en esa vida yo fui infiel él me mató y yo en la figura de mi tatra 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 abuela creé un karma que heredé a mi generacional pero obviamente las mujeres que siguieron después de mí no tenían como limpiarlo yo tenía que volver a encarnar en el mismo en el mismo transgeneracional para limpiarlo es como decir esto está muy enredado si está muy enredado pero si tú fuiste abuela vamos a ponerlo más fácil tu bisabuela creaste un karma y en tu plan de alma naces como tu bisnieta muy probablemente tú limpies tú misma limpies el karma entonces la gente dice estoy limpiando el karma de mi bisabuela ¿por qué no te haces una regresión y miras a ver si tu bisabuela no eras tú misma? porque es que a nivel universal tú no limpias el karma de nadie tú limpias tus propios karmas tú limpias tus propias cosas que hay karmas colectivos como lo que ocurre con países que hay karmas pactados o sea hay muchos tipos de karma por ejemplo cuando hay una catástrofe cuando se cae un avión cuando hay un tsunami las personas que fallecen dentro de esa catástrofe o dentro de ese suceso pertenecen a la misma familia álmica están juntos limpiando limpiando de alguna manera una especie de aprendizaje que tenía que ocurrir así si yo le digo esto a una persona que haya perdido a un ser querido en una catástrofe me va a linchar pero es lo que hay así funciona el universo entonces nosotros la embarramos y a nosotros mismos nos toca nos toca desembarrarla limpiarla y así si la embarraste cien vidas atrás no te preocupes ya como eres eterno ya la energía mira la energía y la vida es una coreografía perfecta y cada movimiento está fríamente calculado dentro de la energía universal no existe ni el espacio ni el tiempo es una cosa que nos hemos metido aquí entonces yo como alma puedo ir de dimensión en dimensión aprendiendo cosas y lo que no aprenda sino que me lo llevo como aprende pero lo que las embarras que haga los errores es que no me gusta la palabra error pero los errores entre comillas que cometa me los puedo llevar a la otra dimensión no los tengo que pagar inmediatamente pero el universo hace todo una planeación toda una coreografía para que yo tarde o temprano termine por equilibrar mi propia energía porque el karma se trata de equilibra tu energía como alma límpiala evoluciona crece trasciende llega al origen y ahí nadie te va a salvar hay muchas personas que dicen Jesús yo te limpio el karma con el mayor de los respetos el karma hasta donde yo sé lo limpias tú que hay personas que te ayudan a encontrar el método para trascender el karma para limpiártelo sí pero yo no puedo hacer aquí ocus pocus como dicen en Alemania y te limpie el karma porque es que entonces de qué serviría el karma el karma es un proceso de aprendizaje no es una no es algo que tengas que pagar es algo que te va a ayudar a avanzar y aprender lo que sí es muy cierto Jesús y aquí es donde viene la parte bonita de esto que cuando tú estás aquí encarnado y empiezas en el camino espiritual como tú como yo como todos que estamos aquí intentando como buscar de qué va este asunto porque nadie tiene la verdad absoluta y nadie sabe cómo funciona esto pero lo intentamos cuando yo empiezo digamos en mi vida pasada fui a los ojos del humano mala 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 egoísta envidiosa bueno lo peor y yo en esta vida me traje muchos karmas de la vida pasada yo en esta vida por algún porque siempre es por dolor me ocurre algo que me pone de rodillas la noche oscura del alma yo digo me voy a conectar y empiezo a crecer espiritualmente porque yo tengo libre albedrío yo empiezo a crecer espiritualmente y empiezo a reconocer que dentro de mí hay una divinidad adivina que empieza a pasar con el karma se empieza a esfumar no lo tienes que no lo tienes que vivir si tú planeaste aprendizajes que son dolorosos para ti pero antes de que llegues a ese aprendizaje tu alma encuentra una posibilidad de evolucionar y tú creces a nivel espiritual no necesitas de ese karma el karma se disuelve solito y te libera pero termina siendo un proceso personal o sea todo es venimos aquí para retornar al origen pero ese camino lo tenemos que hacer nosotros mismos nadie lo puede hacer por nosotros exactamente ese es el libre albedrío imagínate cuando alguien dice Jesús los voy a ayudar a subir a la quinta dimensión yo me quedo con los ojos cuadrados muy lindo cóseme las alas yo lo intento yo aprendo de ti pero la verdad es que la quinta dimensión es un espacio energético al cual yo llego y llegamos todos juntos porque hay que llegar como planeta llegamos todos juntos a partir de la evolución individual si yo como individuo no evoluciono y no me hago consciente de lo que soy no voy a alcanzar ese nivel que la humanidad necesita para que todos lleguemos y transformemos la tierra de la 3D a la 5D yo respeto muchísimo a las personas que trabajan con este tipo de cosas los admiro muchísimo incluso aprendo mucho de ellos pero como medium a mí se me dificulta mucho creer en estas cosas tan alternativas cuando yo tengo un alma que me está narrando una cosa diferente si tú Jesús me preguntas ¿a quién le vas a querer tú más Gudiela? ¿al que te está echando el cuento así como yo lo estoy echando aquí? ¿o a ese ser que viene de otra dimensión y te narra una cantidad de cosas? pues la pregunta sobra yo le creo a este como dicen en México a este güey que llegó que ya está al otro lado y que sabe de qué va el asunto en el otro lado a este es al que yo le tengo que creer a ti muchísimas gracias Dios te bendiga namasté pero a este es al que yo le creo y de eso se trata claro, claro Gudi Gudi muchísimas gracias vamos a pasar con algunas preguntitas de las personas que nos están viendo por favor bueno pues tú sabes están preguntando por algunos de sus seres queridos algunos tienen dudas por ejemplo aquí mira Cintia Gutiérrez comenta dice mi hermano mi hermano me está acompañando su hermano falleció me está acompañando en alguno de mis procesos en esta etapa de mi vida mira Cintia yo siento no alcanzo a identificar si es tu hermano Cintia pero yo siento una persona un hombre que no murió muy viejo o por lo menos no lo veo yo tan viejo y me muestra la parte del corazón este ser me dice que ella está uno de los procesos que ella está viviendo tiene que ver con sentimientos con amor de alguna manera y eso es lo que él me está mostrando si la pregunta es si alguien te está acompañando estoy viendo un hombre que te está acompañando en un proceso que tiene que ver con tu chakra corazón pero puede ser cualquier cantidad de cosas puede ser un proceso de pareja puede ser un proceso de amor propio lo único que yo puedo a esta velocidad detectar de él es que es un proceso que tiene que ver con tu chakra corazón si tienes protección de un ser desencarnado efectivamente un hombre y es un hombre que no murió viejito que lo veo más o menos de niño pero más o menos una edad ya o sea no viejo una edad madura pero no viejo si hay una protección para ella y si es un hombre que si es el hermano ya tendría yo que empezar a darle allá pruebas y a responder y eso ya implicaría más de 20 minutos ya se complica el asunto claro 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 después aquí nos pregunta Eva Hernández dice hola ¿cómo saber cuál es mi ancestro guía? o si tiene un ancestro guía mira tú tienes a mí me están mostrando tres seres guías que hacen parte de tu generacional y aprovechando lo que ella pregunta les quiero decir a todos ustedes que todos tenemos ancestros que están en nuestro campo energético escúchenme muy bien no es el alma del ancestro la que está ahí pegada a ti ¿no? el alma está en otra dimensión es una proyección de la energía de ese ancestro y yo allá le veo tres ancestros le veo dos mujeres y me dicen que es por parte de la mamá y le veo no todos son por parte de la mamá y le veo un hombre le veo dos mujeres que se identifican como abuelas y veo una especie de tío todos como por parte de la mamá si tienes ancestros pero mi niña no son tus guías son solamente compañeros de camino que desde la otra dimensión te mandan energía y el alma tampoco está al lado tuyo no te mandas a ir a estresar ni a poner nerviosa es una proyección de la energía de ellos las que están contigo perfecto muchísimas gracias y bueno mira aquí Marta Isa Torres dice Gudi buenas tardes Gudi pienso que no es el espacio para preguntar pero quiero arriesgarme mi hija se fue casi casi un año solo quiero saber si está bien si alguien vino por ella si es feliz estoy viendo una niña entre que no sé si es ella porque como nos están viendo tantas personas puede ser otra energía solo tengo que aclarar pero cuando tú leíste la pregunta había una niña más o menos entre los me muestran cinco me muestran tres edades cinco, siete, ocho años más o menos en este espacio de tiempo ella me muestra una manito y me muestra como si al final hubiese tenido conectada algo aquí en esta parte me habla como de una transfusión sanguínea o sea te estoy dando estas pruebas para que tú identifiques si es tu hija o de pronto es la hija de otra persona que aquí me está hablando de una transfusión sanguínea y la veo como con un objeto como una muñequita no sé si es una muñequita de trapo al otro lado y me dice que después del dolor de la enfermedad ella está muy bien donde está y me dice abuelo y nona vinieron por mí y hay una abuela que tú no conociste mami que también vino por mí que es la abuela de su abuela o sea tres personas vinieron por ella pero no sé si es la persona que está preguntando Marta es lo que me está llegando y puede ser también otra persona del chat porque como no tengo el contacto ni con la voz de Marta ni con su imagen pudo haber estado leyendo la vida de otra perdón la energía de otra persona pero esto es lo que me están mostrando una niña que tuvo me muestran como transfusiones sanguíneas me muestra más o menos que murió antes de los ocho años falleció antes de los ocho años y efectivamente llegaron abuelos de ella y una bisabuela o sea la abuela de su abuela también llegó a recogerla y ve un perrito al lado de ella no sé si la niña tuvo un perrito o su mamá tuvo un perrito la niña me dice que el perrito es de la mamá es como la energía de un animal que está también al lado de la niña que no tenía que ser directamente de la niña sino que a mí me dice que fue un perrito que le perteneció a su mamá que la energía de su mamá es tan fuerte que incluso sin ella saberlo energéticamente le envía a seres que han querido a su mamá y que están en la otra dimensión para que protejan a su hija no sé mi vida que estás haciendo pero lo que estás haciendo lo estás haciendo perfecto porque tu niña no solo está protegida por seres que la aman a ella sino por seres que te aman muchísimo a ti como un perrito que está incluso al lado de tu hija guau que bonito que bonito Budi otra preguntita de la señora Laura Laura Tobar y comenta hay algo que si hay algo que les quiera decir su hijo a ella y a su esposo o algo que ellos puedan hacer para que su alma descanse mira no sé quién en el chat no sé a mí me llega un nombre similar a Juan no sé cómo se llama el hijo ella porque necesitaría el nombre del hijo para poder hacer el contacto lo que yo sí te puedo decir sin hacer ningún contacto porque es que me está llegando muy constantemente el nombre Juan 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 no sé si hay alguien en el chat que haya perdido una persona que se llame Juan pero me llega Juan 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 es una persona que quiere hablar lo que sí le puedo decir a la señora es que ella debe preocuparse y esto no es canalización esto se lo estoy diciendo yo como medio ella debe preocuparse más por el bienestar de ella y de su esposo su hijo donde está está completamente protegido ellos no pueden hacer nada en esa dimensión porque esa dimensión es la dimensión del espíritu la dimensión de Dios la dimensión del amor ahí tienen ángeles arcángeles tienen seres guías tienen una cantidad de energías que nosotros no alcanzamos a imaginar y donde están están totalmente digámoslo así están en el paraíso así que no te preocupes no hay infierno no hay purgatorio en el lugar donde están los seres que nos han dejado están totalmente protegidos me muestran el número 3 no sé si es que la señora bueno perdió su hijo los últimos 3 años porque es muy difícil porque recibo muchas energías al mismo tiempo lo que sí le podría decir es que está está completamente cuidado sea cual sea el alma siempre las cuidan donde están excelente mira mira aquí está Marta Isa Torres de que nos preguntó de la niñita dice si ella estaba en unidad de cuidados intensivos y tenía leucemia y te da las gracias me dio un dolor aquí gigantesco porque ahora la niña me dice sí 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 mami sí ok la conexión está mi vida yo la porque la niña no se fue yo cuando los veo yo se quedan ahí al ladito esperando a Cristina ella me dice sí mami sí ella se siente muy tranquila y veo efectivamente dos señoras ya muy mayores al lado de ella y veo un señor que no se sabe sino hasta la mitad no le puedo ver la cara pero lo identifico como un hombre que murió mayor pero no tan viejo como las otras dos señoras y la tienen como si fuera el angelito como el angelito de tus ancestros que están ahí y están protegidas por los abuelos y vuelve a repetirme que está protegida también por la abuela de su abuela o sea que ella está feliz y se la está pasando bombis me mostraba esto ahora es la abuela la que me está hablando me dice que era la manera más rápida que tuvo la niña de identificarse como su hija mostrándome las venas como con estas cosas que le estaban haciendo como transfusiones quédate tranquila ya está muy bien está feliz y está contigo me muestra el número 5 Martica lo que me quiere decir que en los próximos 5 años no tu niña sino la energía de tu niña va a estar ahí dándote mucho apoyo porque me dice que tu corazón y tu estómago lo que pasa es que todavía está identificada con su papel de niña aunque es un alma ya que lleva muchas reencarnaciones ella me dice el corazón y el estómago de mami están todavía sufriendo ella quiere decir el chac el plexo solar o sea ahí es donde guardamos las decepciones las malas energías y me muestra un arco iris que se conecta que sale del corazón y se conecta con tu plexo solar es como diciéndote transforma ese bloqueo en tu plexo solar esa soledad que sientes y ese dolor transformala con el amor que sientes por ella porque ya los próximos 5 años va a estar ahí tratando de apapacharte porque dice que ella ahora te tiene que cuidar a ti porque tú estás muy débil pero que tranquila que ya está bien que cosa tan bonita me muestra este angelito Woody bueno podremos hacer una pregunta más una última pregunta sí claro claro tú eres el dueño del programa dime yo aquí ando hablando como loca me encanta lo que hago entonces tú me cortas porque si no nos quedamos de aquí esta mañana muchas gracias Woody mira Ileana Villavicencio dice yo he tenido señales de un amigo que murió en un accidente y justo anoche soñé con él él está bien o qué me quiere decir yo no sé por qué se me viene a la cabeza la palabra el nombre Ramiro mira muy posiblemente si la muy posiblemente va a ver una persona que en diferido vea esto y un ser desencarnado que se llama Ramiro lo esté buscando porque ellos también hacen lo mismo ellos saben exactamente qué consecuencias va a tener el video que tú estás haciendo Jesús y aquí va a llegar una persona que quiere contactar con alguien Ramiro a ver cómo se llama la chica perdón ella se llama Ileana Villa Villavicencio mira hay un chico que me dice qué es lo que quiere bueno no sé si es él pero hay una persona me muestra en el número 27 y el 33 lo que para mí quiere decir cómo que murió en este entre 27 y los 33 años no sé si es él pero así se me presenta y lo que me dice esta energía es que él tiene un mensaje para su mamá me habla mucho de su mamá que le digas que está bien pero mira no sé si es él es lo único que estoy viendo ella me dice que él me dice que bueno la persona que está tratando de contactar que es una chica muy buena con una energía muy bonita con un corazón gigante que está muy agradecido y que sabe que ella le va a decir a su mamá que él está bien que es lo único que ella debe hacer por él decirle que está bien y por eso ha estado tratando de contactarla creo que es él por la forma en que me está entregando el mensaje como muy seguro de que de que es ella la que la que necesita este mensaje perfecto bueno bueno Woody pues ya llegamos a la hora a la hora de transmisión y pues te quiero agradecer mucho por darme la oportunidad de entrevistarte el día de hoy Woody por favor nos pudieras compartir tus redes sociales donde te puede contactar la gente para alguna sesión para seguirte por favor qué lindo bueno para los que vean este video primero sigan a Jesús que está haciendo un trabajo espectacular yo sé yo en mis redes ya poste las bueno los contactos de Jesús así que a todos aquellos que están viendo este video y que me siguen a mí en YouTube en Facebook en Instagram vénganse para acá vénganse para este rincón que hay muchas entrevistas muy importantes y con gente muy muy buena muchos especialistas y se verá que se van a nutrir mucho pues Jesús a mí encontrarme es muy fácil tú entras a Google colocas Woody Müller y ahí te inmediatamente te salen los videos que he hecho y tengo una página de internet que se llama así WoodyMuller.com donde están las terapias que hago y están los enlaces directos a mis redes sociales o sea que es muy fácil encontrarme o sea ya no me puedo perder de este plano ya me toca irme para la otra dimensión es la única manera que no me encontrarán muchas gracias a ti Jesús por la oportunidad eres un ser con mucha luz sé que eres antiloterapeuta cuántico y obviamente eso se siente y por eso fluyo yo también contigo me sentí muy muy cómoda porque tu energía es increíble y bueno y cuando yo encuentro una energía como la tuya no me queda más que hablar hablar y hablar como para tratarte de dejarte muchas dejarte muchas cosas y mi guía me dice déjalo que él sabe que esto que escuchó de ti lo va a llevar a un nivel que él no ha querido explorar pero que está preparado para explorar y esto te lo está diciendo no tu guía sino el mío o sea no sé si es que tú tienes ya como un don como por ese lado de percepción alto así que ponte a ello Jesús porque de verdad que el mundo espiritual mientras más se conecten con él muchísimo más vamos a ayudar muchísimas gracias Woody y muchísimas gracias a ustedes amigos y amigas no olviden suscribirse y compartir por favor este video a la persona que llegue a su mente que ustedes sepan que les puede traer paz tranquilidad y esperanza muchísimas gracias por estar aquí nos vemos hasta la próxima